¡Jajajaja! A ver que sale con el Shaquito AP Casi no lo juego ¡Ay cabrón! Hay alguien Casi no lo juego Shaco AP Pero Pues vamos a A darle para variar un poquito ¿No? El 95% de las veces Lo juego AD Así que Pues vamos a ver que sale Bandita Aquí tengo miedo de De asomarme Y que me cojan Ok No hay nadie Perfecto Nos vamos a hacer Pajaritos Red Y Piedras Tal vez Tal vez Vamos a ver Tenemos una botlane Peculiar Tenemos un Brand Y un Y un Vhagar Una bot Tenemos una Tristan En mid Y tenemos Un Jace En top Así que Para pensar Señores Ok Nos saltamos A las piedritas Mequeamos Metemos La bot Está pushando Un chingo Así que Así que No me ocupan No me necesitan Bajamos la vida Estas cositas Ok Vámonos de aquí Subimos a nivel 3 Y Todas las líneas Están push Así que No tenemos Mucho que hacer Vamos a seguir Farmeando nuestra jungla A gusto Pues ajá Pienso hacerme Yo creo que Leandry No soy seguro Realmente No tengo una build En concreto Con este Chaco AP Pero vamos a ver Que nos armamos Ahorita Lo que me gusta De Chaco AP Es que Pues tienes que hacer Más mind games Con Pues con todo Con las cajitas Con el clon Tienes que Jugarle Saber jugarle Saber usar Sus herramientas Aunque a mi A veces me falla Con el clon Eso de direccionarlo A veces No lo hago muy bien Pero pues Otra vez Eso si me sale Más Más mejor Va a salir El cangrejito Vamos contra Un Kha'Zix Ok Todo bien Estamos bien Ahí está El Kha'Zix Ya sabe Donde estamos Y Ahorita vamos a ayudar A la Pinchibot Ya está Ya está Falseando Traemos Cosecha oscura Para Para más Placer Y pues nada Me hago sapito Y nos vamos Aquí Ay Ya me está Haciendo A de ella Ven Voy a hacer Esto Vanaste Y fuga Tengo la primera sangre El Jace El Jace Oquito con el Jace Que son muy raros De ver Y Irregularmente No son buenos Pero pues a ver Me va a caer La boca Vamos a ver Vamos a ver Si podemos Gankear Desde que Tracito Vamos a ver Vamos a ver Ok Tiro barrera Ok Nos llevamos La carga De la runa Y pues tiró Barrera Ese güey Vámonos de aquí No quiero pelear Bro Ok Bueno Nos damos las pedritas Ojo Ojo ¿La matan? No No la matan Pero se deben Que Me llevaré Otra carguita De la runa No hay pedo Ojo Ojo Están muy ready Están muy atentos Chale Quería darme la carga Ok El Kha'Zix Está por ahí arriba Y la Tristana A la madre Es un nivel 6 Ok Ahí está el Kha'Zix No bro No bro ¿Por qué te avientas? Era obvio Ok Estamos bien Ahorita No bajamos mucho Porque pues Es el inicio de la partida Y vamos a P Menos bajamos Pero está bien Agarrar carguitas De la cosecha Así que Seguimos a nuestro Farmear Ojo Con la Tristana Se llevó la kill Y me dio la asistencia GG Va Salve nuestro Red Pero Voy a terminar Hacerme el zapito Detrás Ok Vaqueamos Subimos la R Y Vamos a comprarnos Esta wea Si se va a comprarme Las botas Voy a vender la poción Para moverme Más fast Más rapidito Kha'Zix sigue por ahí Y es nivel 5 todavía La vamos ganando Por un buen de farm Casi por 15 15 de farm La vamos ganando exactamente Así que Pues nos hacemos Nuestra junglita Y pues vamos ahorita A gankear algo Para Estalación de dragón Juro No tengo ward Ellos tampoco Ok Ahí hicimos Ahí hicimos Lo que pudimos Ahí baiteamos Un poquito Con el clon Y salió bien Se nos murió la Tristana Pero pues F Uy Ese flash Ese flash Nada good Se mamó El Bran ahí Con el flash Pero pues Todos sabemos Que este blue Es para mí ¿Verdad? Ay Hijo de la chingada Me lo robó Ay no Nada men Uy 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 Oh la madre Con los borgo Me quedé Nada de vida Muy bien Pues nada A seguir Vamos a seguir Farmeando Ahí lo bueno Que hace ratito Nos llevamos La kill Del Kha'Zix Así que Ya agarramos Un poquito Más de oro No mucho Pero un poco Más Ok Voy a esperar La cajita Porque Soy AP Y no pego Nada con los básicos Así que Ok No tengo smite Para pelear A ese dragón Si lo están haciendo Probablemente sí Voy a tirar el revelador Aquí No quiero que me maten Alright Vamos a farmear La jungla Para que ya nos alcance Para el liandre Que nos faltan 500 de orito Y pues eso No creo que estén Haciendo dragón ¿No? Debería Ok No No lo están haciendo Eh Pero el Serath Está ahí Si Bram Si ponen la guarda ahí Podría ayudarlos Podría gankear Pongan la guarda Pongan la pink La pink Debería ponerla No banda Si no Pongan la pink Como quieren Que ganke Pues Me voy a ir No mentira Creo que Ay Tienen pink aquí Que a veces Yo sí guardé Bro Quiero este dragón Me interesa mucho La verdad Y como me interesa mucho Vamos a Jugárnosla Es que Qué atento Está el equipo enemigo Pero Creo que es nuestro Así es Y todavía No nos alcanza Para el liandre Nos faltan 164 De orito Ok Casi que se está Haciendo el heraldo Pero Esperarse Así que Hago esto Y vaqueo Al chile Uy ojo Con el heraldo Ahí en top Se van a agarchar A nuestro A nuestro Jace Voy a vaquear Aquí Oh Qué buena Finchi Graves Dos contra Boma Y casi Se los Garcha Ay cabrón Chispiritas Troles Me trolearon Casi se los Hace un Dos por uno Digo Ajá Casi Dos contra uno Perdón Ok Hacemos Esto Y ahora sí Banda Empezó la fiesta El segundo Item No veo Muy bien Que hacerme Podríamos hacernos Sonias Porque Es un equipo Que lo requiere Ellos Y nos da más Oportunidad De vivir Así que un Sonia No estaría Nada mal Vamos a poner Una ping Ay nos robaron El blue Exacto Ok Creo que debería Haberme subido La W En vez de Primero la E Pero Bueno Porque ahorita Nada más estoy Farmeando Realmente Y Pues eso Vamos a hacer Esta cosa No me lo roben Por favor Ok Voy a ver Si puedo robarle Algo a este Wey Será divertido ¿Dónde? ¿Dónde murieron En bot? ¿Verdad? Ahí está El Kha'Zix En bot Voy a aprovechar Para hacerme Su jungla Aunque aquí Creo que voy a Gankear Top mejor Oh Y free kill Banda Un poquito Con la kill Un poquito Con el regalo De navidad ¿Se muere? Ay no Se quedó Nada Lel A ver Si es inteligente Se va a ir Acá atrás ¿No? Ok Ay no Mames Me metí Ah XD Trollé ahí Me metí otra vez En el rango De la torre Es que Piqué muy aquí En la orilla Y pues XD ¿Verdad? Pero pues bueno La matamos No nos humilló La humillamos De botas Pues esta de reducción Y Vamos a empezar Con el Sonias Ahí trollé Es que No sé Que estaba viendo Y ahí sigue Mal el click Aquí Así que pues Me morí Kha'Zix No tiene flash Es bueno saberlo A ver si podemos Ayudar a bot Lo bueno que me traje Esta runa Que me quita mucho Cooldown de la R Y la tengo muy rápido Un minuto de cooldown Así que está bien Estos vatos Andan de obscenos Por eso Los banean banda Ay no tengo R Pude haber evitado Mucho daño Ah bueno Para saber Ok igual No gastamos R Y matamos a uno Estuvo bien Oh Que buena Que buena Ok Segunda Pues obviamente Nos subimos la W ¿Verdad? Porque pues la Q No tiene mucho caso Ocleamos al Kha'Zix Sale dragón Pero no tengo vida Ni ulti Ni nada Para hacerlo Así que Vamos a ignorarlo Cajita ahí Vamos a ver Si podemos ayudar A la Tristana El llega bien Va 2-0 Así que Pues ahí Voy a salir A mi jungla Para recuperar vida Ahorita Voy a ver Si hago dragoncito Lo chido De Chaco AP Es que Con el AP Escala la duración De las cajitas Entonces puedes Poner muchas más cajitas Y pues este es Como el chiste De llevarlo AP Llenar de cajitas Por todas partes Para pelear por ahí Y tener ventaja Por ejemplo Ahí en bot Me llevo una asistencia Ahorita Exactamente ahorita Antes de decir esto Me llevo una asistencia Por una cajita Que dejé ahí Y pues uno Como jugador de Chaco AP En cuanto tienes El culno de la cajita Pues la pones No cuesta mucho mana Y Uy se murieron ahí No cobra mucho mana La cajita Y pues Ajá Te sirve para Para en estos casos Que me lleve una asistencia Ese vato está muerto All right Cerat Me lo robaste una vez No me lo robarás Dos veces Bro No En el pastel Bro Ok Estamos jodiendo Chale No Me dio el Nos vamos Le esquivamos todas Les quedamos las tres Ahí Qué buenas caderas Me dice Brand Claro que sí hermano Me dicen la Shakira Ok Vamos a comprarnos El cronómetro Y Pues nada banda A seguir entrenando Esas caderitas Este Está dragón Pero también está Heraldo Oh no Está Kha'Zix Hay que pot Van a hacerse dragón Probablemente Es que no sé Qué sea El veigar ahí Va a unos cinco Realmente ya Así que No podemos confiar Mucho en el veigar Vamos a saltar aquí Ay Lo robamos No bro Qué humillada Vamos a darle A este güey aquí Le quitamos esto Ok Ponemos eso Para que le den El stone ahí Ok Pensé que me mataba Eh No Me morí No me esperaba La Kha'Zix Wow Flasheó todavía Bueno No me esperaba La Kha'Zix Pero pues Ni modo Por jugarle El vergas Ya mero Tenemos para el Sonia Nos faltan Bueno no Nos falta Encampamento Salió bien Porque robé El dragón Y maté A uno Así que GG Pues sí Ahorita vamos a hacer Nuestra jungla de arriba Y vamos a saltarla Debajo A farmear Uy esos vatos Eh Bueno ahí está el Jace Nos hace el paro Están en bot Peleando Y yo voy a aprovechar Para farmear Aquí Sabes que me Quiero ese Quiero ese canon Ah sí 90 de oro Muy bien Realmente Hacerse un canon Es casi como Un campamento De jungla Así que Está bien Creo que se muere El Redain Ah no Uy men Es que No todo mi equipo Pero se la está Chacando También Ese Jace Salió Salió Buenardo Ah Uh bro Voy a aprovechar Para apujarles Aquí la mitad Ok Vamos a poner Una cajita aquí En caso de Ah Pensé que estaba La torre aquí Bueno Tiraron la torre De 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 bot Aquí me va a caer Alguien verdad Me va a caer El El Kha'Zix Pinche torre Wey Digo Los minions Me hicieron Minion block Ahí Body block Voy a tirar Una cajita Por aquí Le lazo Vamos a esperar Aquí Esa era Kale Ok Se murió Ahí me morí yo XD Quería la carga De la cosecha Pero No la pude agarrar Tengo 2000 de oro A tener eso en cuenta Es mucho daño Compramos Esto Y Tercer item Yo creo que ya El gorrito Ya para Bursear Más rico Vamos 7-2-4 Es muy buen Este Score Para acomodar La partida Tenemos un Bejar ADC Que va a 1-7 Así que Pues eso El Kha'Zix Iba a 0-3 Y ahorita Lleva a 6-5 Se recuperó Bastante Ay Mi gato Está moviando ¿Qué haces ahí? LOL Bueno Vienen para acá Bajar una cajita Que en el río Ya saben Que hay cajita Sale Dragon Vamos a dejar Cajitas por aquí Cajitas por allá Y están Campeando aquí Ok Le salió mal El campeo No tengo Smite Ok No creo Que me robe La Kha'Zix ¿Verdad? Sí Ok Un poquito De lag ahí Pero Pero lo hicimos Quería que el clon Apareciera aquí Banda Ok Crack No podía hacer nada Estaba encima de ti Tenía que esperarlo ahí Pega muchísimo Chaco A P Digo Ya estoy bien Pinchifidiado Llevo 11 kills Pero Pero sí pega Sabiéndolo Sabiéndolo llevar Vamos a farmearnos Esto de aquí Ay Ah sí 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 Me lo hice Ok Vamos a Ya tenemos otra vez 2300 de oro Ya nos alcanza Para el Para el Rabadon Y con esto Ya vamos a pegar Una barbaridad Tenemos Casi 500 de AP A minuto Es que sí Ya pasó un buen Pero casi 500 de AP Son muy buenos Y ahorita con el blue Ah no Ya tengo blue Para llevar Tres items Ups Lle Bueno No tengo sonia Hasta dentro De dos minutos Ok Ya pegamos bastante Ya Ya farmamos Mucho más a gusto La jungla Puedo dejar La cajita Lo matará ahí Sí Creo que sí O sea Tres cuartos de vida Le quita La cajita Al red ¿Qué están haciendo aquí? Vamos a ponerme Un estate quieto Ojo Ojo Vamos aquí Ya la cagué aquí ¿Verdad? Sí Sí la cagué Me metí entre todos Para matar a la Kay Nos hicieron Extermina ahí Para que vean Que todo puede cambiar En una sola teamfight Pero igual No está perdida Esta partida Así que De próximo Sería bueno Hacerme Este El arce De muñeco Ya para tener Un poquito más De vida Y quemar Un poquito más A los enemigos Nos viene muy bien Combina Combina muy bien El item Con el leandre Así que Ouch Será tiene un stun Tan básico Pero tan efectivo Esa madre Va en línea recta Y pum Te manda Al lobby Mijo No creo Que se están Haciendo varón No Sí No Tal parece que no Estaba quedando El yone ahí Vamos a hacer Unos pajaritos Y pues vamos a ver Qué Podemos hacer Ahí Se hicieron los pájaros Voy a olvidarlo Voy a hacerme Voy a invadir aquí Vamos a quitar Wards Seguen a Wards Vamos preparando El campo de batalla Venga Ahí Quito esto K6 está allá Se murió La que hay La arriba Mira Hay dos en bot Y esto Me puede venir Muy bien ¿Siguen empujando? ¿En serio? Ah bueno Pues nada Se regresaron Todavía falta Para el dragón Y ya sería alma Así que este dragón Es muy importante Sería el myth Están aquí en myth No se muere Ok 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 Quería la carga De la cosecha El Kha'Zix se las come todas Uy Cabrón Ahí me confía Pensé que tenía La cosecha Pero no Qué bueno Que la metí Digna de ahí Si no estaba muerto Aunque tengo Sony Así se me había olvidado Voy de aquí No quiero morir Ahí Ay Dios No Me empato Me morí Sí Estoy muerto Bueno Me llevé una Creo que Uy No bro Mira esas caderas No bro Esas caderas Ve Oh Banda No Las play que le acabo de hacer ahí Ah ya me morí Ahora sí Ahora sí me morí Pero me llevé la doble ahí De la vida Les baile bien sabroso ahí Pero bueno ya casi tenemos para esta cosita Entonces Chaco AP me gusta Está chido Pero Pero prefiero llevarlo a D Realmente Prefiero Atacar más directamente Porque Pues estoy acostumbrado A bursear bien cabrón Con Con Daño Con el básico Porque este es más de suerte Porque si los enemigos saben No seguir a un Chaco AP O O cosas así Pues pueden evitar Estamparse con las cajitas O O no sé Algo así Y con Chaco AD Vas tú a asesinar a uno Y Te lo llevas O O te mueres Entonces realmente Ya hay selección de cada quien Del Del estilo de juego Que lleve cada quien Vamos a hacernos el Blue Y la junquita de arriba Ya subimos a nivel 17 Estamos muy fideados Pero También podemos perder No hay que confiarnos Tú sabes que tienen un Yone O sea Tienen un buen Te enfague ellos realmente Tienen daño Tienen CC Tienen una Kale Eh bro Eso es mío Ojo Ojo Y luego la Trizana Que nos tocó No es la mejor Probablemente Pero Pues yo tampoco soy el mejor ¿No? Pero es muy buena Solo espero que no se rindan Para terminar de Completar mi build Ojo eh Creo que es Free Baron Ahí Ya Sería Free Baron Tiendos muertos Incluyendo al Kha'Zix Ey ¿Por qué se van? No men Esto era Free Baron Vamos a agarrar Coolons Ow Me morí Ojo Ojo Con la cajita Me entré mucho De su jungla Ahí Y justo Cuando usé mi Q Para matar a la otra Me salió La Scyber de cara ¿No? O lo modo Y lo que le metió El Veigar Casi lo derrite De un combo Y eso que no va No va Fidiado 2-10 Ya mamó El Veigar ¿Verdad? No Tiene buenas caderas Ojo Se murió La Scyber ahí Intentando hacer Baron Ok De 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 último item No estoy seguro Que hacerme Este es muy situacional Yo creo que Me haría cortacuras Por el Yone Y Y pues Y pues ya ¿No? O podría irme Por un Ay no sé Wey Pedestación de magia También sería buena Así que vamos Vamos a tratar De terminar ya La partida Porque se está Largando mucho Y pues tienen Tienen una Scyber Tienen un Yone Y una Keila Así que No nos conviene Que se alargue esto más Se lo iba a dejar Pero al parecer No lo quiere Ok Vamos a A lo que estábamos Haciendo hace rato Poner cajitas Quitar wards Y todo eso Y pues hacer que el team Enemigo venga Por nosotros Ojo que tienen Tienen inhibidor Aquí libre Y están todos En top Se los tiramos En corto Pegamos bastante Con los básicos Por el AP Ojo Ojo Que buena Ok Vamos aquí A jugar bastante Pasivos Creo Que terminamos La partida Realmente Sí Terminamos Banda Pues nada Gente Esta fue La build De Chaco AP Está muy bien La verdad No me quejo Está muy fuerte Así que pues Espero que les haya gustado El video Y hasta pronto Gente Gracias por ver Gracias por ver